La verdad estoy muy contento con la llegada de Newells, es un lindo paso en mi carrera, con las mejores expectativas de poder hacer las cosas bien, de poder sumarme rápido al grupo, a lo que el cuerpo técnico pretende, y nada, con los objetivos claros de tratar de pelear cosas importantes con el club, sea el club que llego y las exigencias y las obligaciones que tenemos, así que nada, con el objetivo de hacer las cosas bien. No, no lo conocía, no lo conocía, obviamente sí de haberlo enfrentado o de otros clubes, bueno, el día que prácticamente acordé la llegada de Newells, él me llamó por teléfono a la noche y hablé un rato, pero no tenía un conocimiento de él cercano, digamos, pero me dejó muy buenas impresiones en cuanto a los trabajos que, bueno, que pudimos hacer hasta el momento y, bueno, la forma que me habló y también me convenció para que venga. Conocí a Fabri Fontanini, que fui compañero de él en Rafaela, cuando yo arrancaba mi carrera, bueno, ya estaba hacía varios años en el plantel y después, bueno, tenía también un contacto con Ramiro Macaño, que también llegó ahora y que era compañero de mi hermano y, bueno, también venía un poco la relación por ahí. Bueno, eso en definitiva lo va a terminar resolviendo el técnico, pero sí, en esa posición puedo hacerlo, de hecho en el último tiempo es donde lo estaba haciendo, pero después creo que puedo ofrecer también variantes en cuanto al ataque porque a lo largo de mi carrera ha variado mucho en las posiciones de ataque, también ha tocado jugar de extremo, después también en mis inicios y gran parte de mi carrera fue como acompañante de otro delantero, así que, bueno, eso como te decía, lo va a definir el técnico y yo me adapto a lo que me pide. Los chicos son muy buena onda, ya me hicieron un par de jugadas ahí cuando llegué, así que, no, son cosas que ayudan para que la adaptación sea rápida, sea linda. En lo personal tampoco tengo problemas para adaptarme, enseguida me empiezo a hablar con los chicos, tengo buena onda, así que, nada, re linda y, bueno, agradecido también a ellos por el recibimiento que me dieron. Físicamente estoy bien porque, bueno, hice casi toda la pretemporada en Independiente, la parte fuerte la hice en Independiente, también hemos entrenado muy duro, así que siento que estoy bien preparado. Después salgo la última semana por ahí que cuando me fui que no estaba entrenando con un equipo, pero sí me estaba, me estaba moviendo yo aparte y me seguí entrenando, así que llevo bien desde lo físico y, bueno, pero también desde lo político poder, poder aportar lo mío para Nubes. Lo personal, siempre, cada vez que llevo un club trato de ponerme objetivos grupales, que se cumplan los objetivos que el equipo propone, porque es así un deporte en conjunto, así que no me fijo mucho en lo personal. Sí, tratar de aportar lo mío, de que me salgan las cosas bien, siento que puedo aportar mucho al club, así que, bueno, es lo que espero y para lo que me entreno hoy día a día.